vale ya ha costado menos sin car vamos a probar gente este helado de cerveza y para ver qué tal vamos a ir al turrón no vamos a ir al helado de cerveza vamos a empezar por cuál empezamos yo que es mejor por el de sin alcohol porque el alcohol me va a dejar un poco piruleta un poco piojo un poquito mecedora y entonces bueno tampoco me voy a tomar la tarrina entera pero lo que sí puede pasar es que más cara el sabor del otro entonces vamos a ir de menos a más no vamos a empezar por el de cerveza sin alcohol con limón vamos a comentar primero aquí el etiquetado vale como veis tiene una fecha de consumo preferente 2022 todavía queda bastante conservar las temperaturas inferiores a menos 18 grados que es temperatura de congelación dejar el producto 5 minutos a temperatura ambiente antes de consumirlo y una vez descongelado no volver a congelar puede contener huevo gluten mostazas soja sulfitos sésamo fruto de cáscara y cacahuete este tipo de etiquetado precautorio en plan de bueno las trazas ahí las llevas ahí de las comas tú con patatas normalmente cuando te pone el puede contener es porque abajo los ingredientes no son alérgenos como tal ya sabéis bueno o quizá no lo sabéis yo siempre digo perdonad porque muchas veces digo ya sabe ya sabe porque son cosas que yo repito muchas veces a lo largo del tiempo pero no tiene por qué saberlo lo que está abajo en los ingredientes que ahora vamos a leer que está en negrita o en mayúscula en este caso están las dos cosas son alérgenos son una de las de las sustancias que están consideradas como alérgenos por parte de la unión europea y que deben marcarse en el etiquetado eso no quiere decir que sean las únicas sustancias del mundo que vayan a dar reacciones alérgicas o intolerancias simplemente son como las más representativas en europa y son las que por legislación es obligatorio etiquetar vale en este caso tenemos nata leche leche en polvo desnatada como podéis ver ahí resaltados que son productos lácteos vale que es un alérgeno en principio no hay nada más de alérgeno pero aquí volvemos una vez más a las trazas tenemos el puede contener huevo gluten mostaza soja sulfito sésamo fruto de cáscara y cacahuete y tú dices vamos a ver esto porque porque si los ingredientes no hay nada de eso pues eso es una práctica como decía que se suele hacer mucho como para curarse en salud en plan de bueno por si acaso puede puede ser que esté en contacto la misma línea de producción con otro tipo de lado a lo mejor de turrón o de algún bueno otro tipo de lado de producto que sí que lleve esos ingredientes entonces para cubrirse las espaldas se pone eso en plan de bueno puede llevar esto así que si eres alérgico intolerante mejor no lo comas lo cual es una práctica que bastante regulera para el consumidor vale dicho eso vamos a ver un poquito valor energético lo más representativo pues sería ya sabéis el azúcar tiene una burrada de azúcar 23 con un gramo de azúcar vale y el resto bueno es un producto que lógicamente no es saludable no es interesante para salud y demás aquí lo estamos probando no para promocionar su consumo como ninguna de las cartas que hacemos simplemente cantamos y analizamos y probamos productos que son curiosos y llamativos y nada vamos a analizar vamos a probarlo a ver qué nos parece bueno aquí está gente en persona no sólo en foto le he quitado vale lleva un plástico protector que se le he quitado para simplemente guardar en el frigo aquí está guay mira porque tenemos los símbolos del tenedor y la cucharita que es apto para uso alimentario y luego este triangulito con el 6 que es el símbolo del tipo de envase de material que estamos utilizando que siempre si no nos hemos equivocado antes es el eps poliestireno expandido eps material espumoso derivado derivado del poliestireno ligero resistente a la humedad y con una alta capacidad de absorción de impactos es decir por chopán desde toda la vida blanco no vemos que esto lleva una especie de protección vale que no está sellada como tal simplemente está como pegada al helado el color a priori no es demasiado interesante a ver el olfato no huele especialmente a nada al no llevar alcohol ser cerveza sin alcohol tampoco se nota mucho el limón veis que tiene unos poquitos cristales de hielo vale simplemente hacer con la cámara y para que veáis un poquito la fantasía está todavía duro vamos a la herramienta los ingredientes si queréis en ingredientes como es de esperar pues tiene un ingrediente cerveza con limón sin alcohol 40 por ciento que de ese 40 por ciento pues esa agua malta de cebada lúpulos y levadura pues una cerveza normal y corriente por dar el matiz de cerveza sin alcohol es muy complicado por decir imposible casi eliminar al 100% el contenido del alcohol de las cervezas sin alcohol y por tanto de este lado o sea que aunque son un porcentaje muy pequeño muy pequeño muy pequeño va a llevar de alcohol vale lo que se hace para eliminar el alcohol es someter a procesos de calentamiento donde se va por el alcohol eso ha sido una forma muy agroso modo de decirlo diferentes maquinarias técnicas y formas de hacerlo y cuanto más púlida más refinada es esa técnica pues obviamente podemos alcanzar cervezas sin alcohol hay varias categorías está la baja en alcohol sin alcohol y todo esto o sea dentro de sin alcohol hay como diferentes categorías vale la base de nata helado pues típico no base de nata agua nata al 35% que a su vez esa nata lleva nata de la leche con esa otra vez el alérgeno remarcado lleva estabilizantes e 4017 y 400 506 la verdad que yo creo que esto está mal lo he buscado antes he buscado los aditivos un poco para repasar un poco las funciones y ver cada uno que hacía y todas estas movidas por si se me iba la pinza pero esto no los he encontrado de hecho el 4017 que eso no existe creo nosotros estabilizante no los encuentro yo creo que es el 401 que es el algenato de sodio que está aquí abajo y el 506 tampoco me aparecía o sea que no sé si es algún tipo de fallo pero bueno luego tenemos azúcar como cualquier helado pues ya sabemos aquí no no nos aparece el porcentaje de azúcar pero si nos vamos a la lista de ingredientes y vemos el 23 con 1 pues prácticamente no todos vale porque dentro de estos azúcares también están contenidos los que lleve la leche y todo esto pero casi podemos decir que bueno es una cantidad muy alta pero entre esos 20 gramos más o menos 18 20 gramos de azúcar añadido probablemente tenga o sea que es una burrada como cualquier tipo de lado pues tiene mucho azúcar no luego tiene leche en polvo desnatada dextrosa que también cuenta como azúcar emulsionante que es mono glicéridos de ácidos grasos que este es el típico emulsionante que se utiliza en los helados para mantener ahí pues esa emulsión entre la parte de grasa que sería la parte de la nata y el agua para que el helado quede ahí bien bien consistente bien formado luego tenemos esta ristra de aditivos que son espesantes un poco sustancias de relleno para que el producto esté más apetecible la goma rofín que es muy típica el alginato de sodio también son estabilizantes para que la esa emulsión se mantenga estable la goma guar y los carragenanos aquí tenemos gente un poquito de mandanga o sea de helado de cerveza sin alcohol con limón ahora empieza a oler un poquito ojo tiene aquí algunos matices interesantes en la olfatura tiene tracitas a limón un poquito de limón desprende voy para adentro es a ver cómo está esto espero no congelarme las muelas del juicio necesito un poco más antes de emitir un veredicto necesito otro poco para emitir un veredicto porque es que es complicado sacar un matice ahora sí que os pillé un trozo de hielo no sabe a nada tío es que es un sabor muy vaupérrimo no está ni dulce con 23 con un gramo de azúcar que esto no esté ni dulce mira que yo no soy una persona que normalmente que yo no tengo un umbral del dulzor demasiado elevado que yo consumo dulce lo justo de hecho solo los domingos en casa mis padres cuando tomo dulce y a mí la comida o sea que bueno que ya me conoces que yo no tengo el umbral del dulzor demasiado elevado pero es que esto no sabe a nada o sea no sabe a nada que digas tú es como si cogiera un trozo de nieve iba a decir de nieve de la calle pero aquí en murcia no nieva como si fuera un sitio que nieva cojo un poco de nieve le echo una gota de limón y me la meto a la boca y ni eso o sea no se ve ni a limón ni a nada es que por más que coma no va a estar más bueno verdad a cerveza vamos yo he probado cerveza sin alcohol me gusta la cerveza sin alcohol también he dicho muchas veces y lo sabéis que me gusta la cerveza normal con alcohol pero es que no sabe a nada tiene algún matiz a limón y tampoco muy poco si por lo menos tuviera dulce dice bueno queréis que los sorteos lo envío a casa alguno con los regalos madre mía que desilusión lo siento a mí no más a mí no me ha gustado vale lo siento no le sacó sabor vale pues ahora vamos a pasar a el helado de cerveza con alcohol cerveza y para los ingredientes son muy parecidos vale la cerveza y para para el que no lo sepa es una cerveza de un tipo de cerveza especial que es la si no me equivoco la india pale ale me la apuntó aquí para eso no olvidar vale yo de cervezas me gusta verdad o tampoco soy un especialista en la materia diferentes tipos de cervezas en base al tipo de fermentación que se haga al lúpulo que se utilice al contenido del alcohol y demás pero esta hipa es como una cerveza potente es la típica que es bastante amarga que tiene un contenido en alcohol más o menos elevado entre un 5 un 7 por ciento y también se caracteriza por utilizar mucho lúpulo valente lo veis ahí que son las de cerveza potente no es la típica cerveza rubia así más flojita o sea que esto debería tener algo más de sabor es muy parecido a lo a la de antes esos 500 mililitros de volumen frente a los 320 gramos que pesa los mismos claim de conservar a menos 18 grados cinco minutos antes de consumirlo lo hemos dejado un poquito más tiene las mismas trazas huevo gluten mostaza 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 soja sulfido sésamo fruto de cáscara y cacahuete luego lleva un 40% de cerveza hipa el mismo porcentaje que la cerveza sin alcohol con agua malta de cebada lúpulos y levadura vale base de nata hasta ahora va todo igual salvo el tipo de cerveza vale pero porcentaje es lo mismo luego estabilizantes el azúcar lleva menos azúcar vale eso es interesante aquí marca un 18 con uno frente a los 23 con uno que marcaba la otra y no estaba nada dulce yo entiendo que quizá esto lo ha podido hacer para que el sabor de la india pale ale de la ipa que es así amargo para que quede constancia en la cerveza en el helado perdón y que no se vaya con el azúcar es probable que sea por eso el resto si no me equivoco es igual la leche en polvo de natada la dextrosa los emulsionantes típicos del helado goma agarro fina alginato de sodio goma o barcarra geranos o sea lo que viene a ser esos estabilizantes y esos espesantes para darle ahí la magia heladera vemos una diferencia de calorías el anterior tenía 155 kilocalorías con un contenido de grasas totales de 5 con 7 vale aquí la grasa vienen de la nata y éste tiene más calorías 170 porque a pesar de tener menos azúcar que decimos podemos decir oye si tiene menos azúcar como puede ser que tenga más calorías es por la grasa porque seguramente este por ejemplo la leche en polvo desnatada bueno la esta no porque a ser de nata no lleva no lleva nata pero en algún punto de la elaboración pues lleva un pelín más de grasa proveniente de la nata y eso es lo que hace que al final tenga un poquito más de calorías aunque tenga menos azúcar vale es un poco así la única diferencia más o menos significativa que puedo llegar a ver aparte por supuesto de los carbohidratos que son los que acompañan al azúcar vale es un poco la única diferencia la grasa saturada pan acordes a las totales porque todas son saturadas porque todas son lácteas por la grasa y por las 7 calorías que da cada gramo de alcohol también es verdad tío como se me ha ido la pinza de esa manera al no tener alcohol lógicamente eso cuenta lo que pasa que el alcohol como tal aquí en la tabla nutricional no es obligatorio ponerlo a lo que voy es que más o menos como sabéis que anteriormente no ha pasado con otros productos este etiquetado por lo menos comparativo sí que tiene sentido entre un producto y otro porque me eso es lo que me cabe a mí cuando entrego dos productos que son de la misma marca que los comparas y de ostras es que no cuadra algo de las cosas vamos a ir a probar este producto que esperemos espero por favor que nos salve la cata de hoy porque si no el vídeo el vídeo va a ser un poco decepcionante helado de cerveza y para danos una alegría vale el color es un poquito más tostado más oscuro a ver vale sigue estando duro es que esto es típico helado hielo 100% vale ya ha costado menos sin car vamos a probar gente este helado de cerveza y para ver qué tal está ojo ojo que aquí uy qué regustillo más bueno uy qué fantasía qué es esto que está pasando en la boca esto ya es a ver sin ser la gran cosa es mejor que el otro este si sale a cerveza de hecho con este helado te puedes emborrachar un poquito aunque me gustaría saber la cantidad de alcohol que se queda tampoco se queda mucho si hubiéramos probado este el primero diría que regulero pero en comparación con el otro sale bastante ganando de hecho lo mejor que tienes que se te queda un regusto al terminar eso mira vamos a analizarlo paso por paso primero está más dulce curiosamente está más dulce que el otro al menos para mí a pesar de dar menos azúcar luego empiezas a sacar un poquito es el sabor al tostado de la cerveza y luego se te queda así como en la garganta también así el regustillo un poco amargo y tostado está rico es una experiencia agradable sin ser el helado que más sabe del mundo ni la mayor fantasía helada de la historia este me ha gustado pero aquí donde viene el otro importante cuánto crees que cuesta vale lo mismo los dos vale cada uno cinco pavos con 95 bajo mi humilde punto de vista no es un precio por el que volvería a pagar es decir es un precio bastante elevado y para lo que me ha dado el producto bueno a nosotros aquí en este caso sí porque nos hemos hecho una risa se hemos hecho una cata y hemos pasado un buen ratillo pero para lo que da órgano elécticamente el producto yo creo que no merece demasiado la pena siendo sincero y me da pena me da pena porque es un producto innovador es interesante pero todavía no sé si es que el frío pues obviamente tiene que ser eso la congelación del frío se lleva por el camino todo el tema organeléctrico que caracteriza la cerveza y al final hacer un producto que es congelado a partir de un alimento de una bebida líquida que es que la cerveza tiene mucho que ver también en la cerveza todos los aromas volátiles el carbónico la espuma o sea es que son muchas cosas y es difícil llevar eso un helado y es entendible agradezco y doy las gracias por habernos dado este rato a esta buena gente que hace este helado pero a mí personalmente pues no me ha matado mucho quizá todavía le queda bastante camino por delante a esta tecnología aunque como curiosidad está bastante bien para si lo queréis probar algún día con los amigos echaros una risa pues está bien como curiosidad está bien pero es un poquito precio elevado bajo mi punto de vista me parece una apuesta valiente interesante pero quizá no sé si tecnológicamente no se puede ir más allá no tengo mis dudas me falta y me falta profundidad el tema de imaste pero bueno me ha molado me ha parecido interesante espero que a vosotros también que a vosotros también Gracias.